Hola crack, bienvenido a un nuevo video crack, si quieres algún regalito de parte de mi solamente suscríbete, comenta, deja tu like, activa la campanita, déjanos tu video de juego en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito crack, ahora si les dejo con el video, chau chau Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video chicos, en este video vamos a ver donde está ubicado el tesoro día 7, sábado 7 de diciembre Este tesoro lo vas a poder recoger el día de mañana, como ustedes también deben saber muchachos, diariamente estamos subiendo videos relacionados con el tesoro del pirata Así que si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita para que te notifique cuando estés subiendo un nuevo video Y bueno chicos, como ustedes pueden ver, ya estamos día 7, vamos a ir rápidamente a la partidita para ver donde está ubicado exactamente el tesoro día 7 Así que muchachos, ya estamos aquí en la partidita y la pregunta sería donde está ubicado el tesoro del día 7 Y el tesoro del día 7 estaría ubicado por aquí, cerca a Pochinoc, por el puente de Sentosa Vamos a ir donde marcamos Vamos a ver también si tenemos amiguitos por aquí Y como ustedes pueden ver, tenemos a un amiguito que está viniendo junto con nosotros Así que vamos a tener un poquito más de cuidado Y si por ahí estás buscando el tesoro del pirata del día 6, los voy a dejar por acá arribita Ahora sí muchachos, vamos a caer por aquí Parece que no viene Lo que vamos a hacer es recogerlo rápido, lo más rápido que podemos Ojalá no nos llegue Como ustedes pueden ver, ya no sale cavar Así que vamos a darle Nos dice por acá arribita A ver, vamos a ver por acá Nos dice por atrás Así que vamos a ir más abajito A ver, a ver, a ver Por favor, ábrete A ver, a ver, por aquí Nos dice más allá A ver, a ver, por favor Vamos a tener cuidado con el chico que estaba viniendo Así que nos dice por más acá A ver, a ver Nos dice más allá A ver A ver, por favor, ábrete Y como ustedes pueden ver muchachos Ya tenemos el tesoro del pirata Día 7 Aquí va a estar Aquí tienes que venir mañana Así que muchachos Nosotros nos tenemos que ir Pero miren Allí había un Una persona Vamos a ver si quiere Tim Y como ustedes pueden ver No quiere Tim Se quiere Quiere ir a las casas Buscar arma Y me va a matar Así que no le vamos a dar el gusto Vamos a irnos nosotros por aquí Así que Vamos a nadar Un poquito Y bueno muchachos Vamos a cortar por aquí El video Porque ya conseguimos el tesoro del día 7 Así que Cortamos el video Y bueno muchachos Ya estamos aquí en el lobby Vamos a ver Que nos tocó En esta cajita Del tesoro del pirata Del día 7 A ver Por aquí Vamos a abrir Y como ustedes pueden ver muchachos Nos tocó La parte Los pantalones De la chica Del skin Del pase elite Nos tocó Dos medallas Y nos tocó Una tarjeta de descuento Así que está muy bien muchachos Y bueno chicos Los espero El día de mañana Como a esta hora Voy a estar subiendo El tesoro Del día 8 Así que No olviden suscribirse Comentar Dejar su like Y nos vemos En un próximo video Chao 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 chao